Música 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 Fuerza, tiene mucha fuerza, tiene muchas energías. Me chica una vez, no a verlo, se lo va a tratar de hacer. Hablan de leche, porque entonces no va a decir que es muy difícil para que se rindan. Tiene agua, tiene agua, porque con agua la están enfriendo. ¿Ya está grabado Caleno? No, porque él habló, le están grabando a mí. Salió, ablandando. Amasando la cera, así se oye mejor. Sí pues, pero tú dices, ablandándolo, enderezándolo. ¿Y qué se hace así, no ablandándolo acá? Sí pues. ¿O tú qué dices Pedrito, cómo es? Así es. ¿No? ¿No? No, no, no. No. ¡No! 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 Gracias. Gracias. Gracias.